No sufras por nadie, este es el mejor consejo para no sufrir por otra persona. Hoy quiero compartir contigo un mensaje que puede cambiar la forma en la que ves las relaciones y el amor propio. Vamos a hablar de algo esencial, como evitar sufrir por alguien más. Sé que probablemente has escuchado muchas veces que el amor duele o que hay que aguantar por amor, pero aquí te mostraré por qué eso no tiene que ser así y cómo puedes empezar a ver el amor y las relaciones desde una perspectiva que no implique sufrimiento. A lo largo de este video, voy a guiarte por una historia que muestra claramente cómo el dolor y el sufrimiento no son sinónimo de amor. Vas a descubrir la lección más importante para no sufrir por otra persona y aprenderás una manera efectiva de tomar control de tus emociones y de tu bienestar, sin depender de nadie más para sentirte completo o feliz. Te prometo que al final de este video, tendrás una visión completamente diferente sobre el amor propio y las relaciones y entenderás por qué el sufrimiento no es necesario para amar o para ser amado. La clave está en saber cómo establecer límites, reconocer tu valor y aprender a no depender emocionalmente de otra persona. Además, a través de la historia que te contaré, verás reflejado cómo el dolor que a veces sentimos es el resultado de aferrarnos a algo o a alguien que no está dispuesto a darnos lo que merecemos. Este viaje te llevará a una revelación que puede ayudarte a tomar decisiones más saludables y empoderadas en tu vida. Mariana era una mujer trabajadora, perseverante, con una energía contagiosa que la ayudaba a sobrellevar sus largas jornadas en el restaurante de comida rápida donde trabajaba en una ciudad bulliciosa de Estados Unidos. Empezaba sus turnos temprano, mucho antes de que el sol estuviera en lo alto. En las primeras horas de la mañana, tomaba las órdenes de los clientes con rapidez, recibiendo un buenos días aquí y un gracias allá, y siempre respondía con una sonrisa, sin importar lo ocupado que estuviera el lugar. Era diligente, sabía que ese empleo, aunque exigente, le permitía pagar las cuentas, el alquiler y, con algo de suerte, ahorrar para un futuro mejor. El restaurante estaba en una esquina transitada, en medio de avenidas abarrotadas de autos que pasaban a toda velocidad. Desde el interior, Mariana podía ver el ir y venir de los taxis amarillos, los autobuses escolares y a los peatones que cruzaban la calle con prisa. Frente a las ventanas, madres llevaban a sus hijos a la escuela, mientras algunos adultos mayores paseaban en silencio por la acera. A esa misma hora, los niños con sus mochilas en la espalda lanzaban miradas de asombro al restaurante, atraídos por el olor a papas fritas y hamburguesas que se escapaba al exterior. Era una escena que se repetía a diario y a la que Mariana ya se había acostumbrado, aunque de vez en cuando, se encontraba pensando en el tiempo que había pasado desde que llegó a Estados Unidos. Habían pasado cinco años desde que Mariana dejó su natal El Salvador para buscar un mejor futuro en Estados Unidos. La ciudad, con sus rascacielos y su ritmo incansable, era completamente distinta de su hogar, pero Mariana se había acostumbrado al ajetreo, al ruido constante y a la sensación de estar en movimiento. Se había convertido en una rutina que ahora formaba parte de ella. Cada mes, al recibir su salario, pagaba sus cuentas y su alquiler puntualmente, asegurándose de no retrasarse. El casero, un hombre de carácter bonachón y siempre puntual para cobrar, la recibía con una sonrisa cada vez que llegaba la fecha de corte. Mariana, tú siempre tan cumplida, le decía al contar el dinero, y ella solo sonreía, agradecida de poder mantener su vida en orden. Entre la jornada laboral y los desafíos de vivir sola en un país extranjero, Mariana encontró algo que la hacía sentir más cerca de casa, su pareja. Había conocido a Alejandro, otro migrante, originario de México, con quien compartía más que un idioma, compartían sueños, historias de esfuerzo y el anhelo de un futuro mejor. Alejandro trabajaba en la construcción y era tan trabajador como ella. Se habían conocido por casualidad en una fiesta entre amigos, y desde el primer momento, él le había sacado una sonrisa. Su relación comenzó entre risas, bromas y promesas de una vida mejor. Cada día, Alejandro le decía que ella era la razón por la cual todo esfuerzo valía la pena, y Mariana, en su corazón, se convencía de que había encontrado a alguien especial. Con Alejandro, todo era alegría y esperanza. Compartían momentos simples, como paseos por la ciudad al final de sus largas jornadas, cenas improvisadas en el pequeño departamento de Mariana y sueños de un futuro juntos. Habían hablado tantas veces de lo que harían cuando ambos ahorraran suficiente dinero, una casa, quizás un auto y, ¿por qué no?, hasta una pequeña familia. Alejandro solía decirle que algún día, cuando ambos tuvieran lo suficiente, regresarían a Latinoamérica para vivir con tranquilidad. A veces, mientras caminaban juntos al final del día, él la tomaba de la mano y le decía, mira, Mariana, cuando tengamos lo nuestro, no necesitaremos nada más en la vida. Mariana se sentía completa. Al lado de Alejandro, cada dificultad parecía menor, cada esfuerzo valía la pena, y aunque los dos trabajaban hasta el cansancio, compartían una conexión especial que hacía que todo el sacrificio tuviera sentido. Alejandro tenía una sonrisa franca y una voz cálida que la hacía sentir segura, como si nada malo pudiera suceder mientras él estuviera a su lado. Era un amor sencillo, sincero, que no necesitaba grandes demostraciones. Bastaba con una mirada, con un abrazo al final de una jornada extenuante, para que Mariana sintiera que estaba en el lugar correcto. Las promesas se acumulaban en sus conversaciones, y el futuro que imaginaban juntos parecía cada vez más real. Soñaban despiertos sobre lo que harían cuando finalmente ahorraran lo suficiente. Alejandro hablaba de construir una casa, de tener un lugar propio donde pudieran descansar al final del día, un lugar que fuera solo de ellos. Mariana lo miraba, fascinada, pensando en lo maravilloso que sería construir esa vida juntos. En los días libres, salían a explorar la ciudad, se reían, tomaban fotos y guardaban recuerdos de cada momento, como si ya estuvieran formando la historia de su vida. Eran tiempos felices, tiempos en los que Mariana sentía que todo tenía sentido. En cada conversación, en cada paseo, Alejandro la llenaba de esperanza, y ella creía firmemente que él era el compañero que había estado esperando. Las dificultades de la vida migrante, las largas horas de trabajo y el cansancio desaparecían cuando estaban juntos. Mariana se sentía afortunada, había encontrado a alguien que compartía su visión, su esfuerzo, y cada día era una pequeña victoria en su relación. Los días se sucedían entre el trabajo en el restaurante, las largas caminatas por la ciudad y los planes que Mariana y Alejandro construían juntos. Era una rutina que ambos compartían con entusiasmo, una especie de refugio en medio de una vida llena de responsabilidades. Alejandro le contaba sobre su trabajo en la construcción, sobre los edificios en los que trabajaba y las historias de sus compañeros. Mariana le escuchaba, sintiéndose cada vez más conectada con él, como si en cada palabra se sellara un compromiso silencioso de estar el uno para el otro. Con cada promesa, con cada noche juntos, Mariana se sentía más convencida de que su historia tendría un final feliz. Estaba segura de que, aunque la vida en esa ciudad tan grande y ajetreada era difícil, juntos lograrían construir algo duradero, algo que les daría la tranquilidad que ambos deseaban. Mariana no solo era una mujer trabajadora, sino también una madre devota. Había cruzado la frontera junto a su hija, Valeria, cuando ésta tenía apenas 10 años. Valeria, ahora una adolescente de 14, era su razón de vivir, la persona que la motivaba a seguir adelante cada día a pesar de los desafíos. Aunque las jornadas en el restaurante eran largas y extenuantes, siempre guardaba un poco de energía para dedicársela a su hija. Su pequeña familia era su tesoro, y el esfuerzo que hacía era para asegurarse de que Valeria tuviera las oportunidades que ella no había tenido en su natal El Salvador. La relación con Alejandro trajo una nueva chispa a su vida y también al hogar que compartía con su hija. Él había logrado ganarse el cariño de Valeria, quien lo veía con un respeto y una admiración que reflejaban la estabilidad que él parecía aportar. Alejandro, con su sonrisa fácil y sus ocurrencias, había encontrado la forma de hacerse un lugar en sus vidas. Muchas tardes de domingo, Alejandro se unía a ellas en el pequeño departamento que llamaban hogar. Con una sonrisa traviesa y una bolsa de palomitas, se instalaba en el sofá para ver películas con ellas, como si fueran una familia. A veces Valeria se sentaba a su lado, bromeando y riéndose de sus chistes, mientras Mariana miraba la escena con una mezcla de alegría y asombro, preguntándose cómo alguien podía haber traído tanto color a su vida en tan poco tiempo. A pesar de las dificultades y el constante vaivén de sus trabajos, Mariana y Alejandro siempre encontraban momentos para divertirse. Un fin de semana, por ejemplo, decidieron organizar una parrillada improvisada en el parque, junto con otros amigos que, como ellos, también eran migrantes. Fue una tarde de risas, de carne asándose y de música latina sonando en el fondo, mientras Valeria y los otros niños corrían por el césped, felices y despreocupados. Alejandro, que siempre tenía un comentario ocurrente, se burlaba de sus propias habilidades culinarias, diciendo que el asado que preparaba era tan perfecto que hasta los chefs más famosos envidiarían su talento. Mariana reía hasta las lágrimas, sabiendo que en realidad era una de las pocas veces en las que Alejandro se había animado a cocinar. Los momentos juntos eran sencillos, pero llenos de calidez y complicidad. Alejandro no solo era un compañero para Mariana, sino también un apoyo emocional en el que ella podía confiar. Había días en los que, después de una jornada agotadora en el restaurante, llegaba a casa y se encontraba con un mensaje de él en su teléfono, vamos por un helado. Otras veces, aparecía sorpresivamente en su departamento con un ramo de flores que había comprado en un mercado callejero, o con una comida casera que había preparado en su apartamento para compartirla en familia. Es mi especialidad, decía, sonriendo con picardía, y Mariana sabía que tal vez no era el mejor chef, pero era el único capaz de hacerla sentir que todo esfuerzo tenía sentido. Valeria también comenzó a apreciar la presencia de Alejandro en sus vidas. Tenían una conexión especial, él siempre encontraba la forma de entender a la adolescente que, como todas, atravesaba cambios y emociones difíciles. La relación entre ambos era casi de hermandad, con Alejandro llamándola Valerita y ella lanzándole comentarios burlones sobre sus consejos de vida. En una ocasión, mientras estaban todos reunidos en casa, Valeria, con esa sinceridad que caracteriza a los adolescentes, le dijo a Alejandro que tenía que mejorar su estilo al bailar salsa, porque parece que tienes dos pies izquierdos. Alejandro la miró, fingiendo ofensa, y le respondió que ya vería cómo sería el mejor bailarín de salsa del barrio para cuando ella cumpliera 15 años. Las tardes de domingo se convertían en momentos especiales para Mariana. Los tres compartían almuerzos sencillos y luego jugaban juegos de mesa en los que Alejandro siempre inventaba sus propias reglas, haciendo que Valeria rodara los ojos mientras él intentaba ganar de cualquier manera. Esos días en los que la risa y la familiaridad llenaban el pequeño departamento se convirtieron en sus momentos favoritos, los recuerdos que atesoraba y que la hacían sentir que, por primera vez en mucho tiempo, su vida estaba tomando un rumbo de felicidad y estabilidad. Además de su pequeña familia, Mariana y Alejandro tenían un círculo de amigos, la mayoría de ellos también migrantes, con quienes compartían risas y experiencias de sus países de origen. Las reuniones de amigos siempre terminaban con música y baile, y aunque Alejandro no era el mejor bailarín, siempre sacaba a Mariana a la pista, haciéndola girar al ritmo de una cumbia o una salsa. Mariana, sintiéndose como una adolescente enamorada, no podía dejar de sonreír mientras bailaba con él, sintiendo que con él todo era más ligero, que las preocupaciones desaparecían aunque solo fuera por unas horas. A pesar de las dificultades de ser más resoltera y de vivir lejos de su país, Mariana estaba convencida de que todo el esfuerzo valía la pena. Con Alejandro a su lado y el cariño incondicional de Valeria, se sentía más fuerte que nunca. Miraba al futuro con esperanza, creyendo en cada palabra que él le decía, en cada promesa de que juntos construirían una vida mejor. Cada día se despertaba agradecida de tener a alguien que no solo la amaba, sino que también aceptaba y quería a su hija. Era como si todo hubiera encajado perfectamente, y en sus ojos, Alejandro era el compañero ideal, el hombre con el que soñaba compartir un futuro de estabilidad y alegría. Para Mariana, Alejandro y Valeria representaban todo lo que había deseado desde que decidió emigrar a Estados Unidos. Con ellos, había creado un hogar, un lugar seguro donde el amor y la risa llenaban cada rincón. Soñaba con un futuro en el que los tres pudieran seguir juntos, donde pudieran crecer y apoyarse mutuamente. Y aunque sabía que la vida como migrante en un país extranjero era difícil, la certeza de tener una familia unida y llena de cariño la hacía sentir invencible. Con Alejandro a su lado, Mariana estaba convencida de que nada ni nadie podría romper la paz que había construido junto a él y su hija. Eran momentos de mil colores, llenos de promesas y de sueños compartidos. En cada mirada, en cada abrazo, Mariana sentía que había encontrado algo especial, una conexión que la hacía sentir en casa, sin importar cuán lejos estuviera de su tierra. A pesar de todos esos momentos de alegría y esperanza que compartían, la relación de Mariana y Alejandro tenía un lado oscuro que poco a poco comenzó a hacerse evidente. Alejandro venía de una familia muy tradicional, y aunque él se había enamorado de Mariana con toda sinceridad, su familia no compartía ese sentimiento. La madre de Alejandro, en especial, era alguien de opiniones firmes y, desde el primer momento en que se enteró de la relación de su hijo con una mujer que ya tenía una hija, dejó clara su desaprobación. Para ella, Alejandro merecía algo mejor, alguien sin complicaciones, y no dudaba en hacérselo saber a su hijo cada vez que tenía la oportunidad. Mariana, al principio, trataba de no involucrarse demasiado en los problemas familiares de Alejandro. Pensaba que su amor era suficiente para superar cualquier obstáculo y que, con el tiempo, la familia de Alejandro la aceptaría y valoraría como la mujer trabajadora y amorosa que era. Sin embargo, cada vez que él volvía de alguna reunión familiar, las cosas entre ellos parecían cambiar, llenándose de silencios incómodos y tensiones que ninguno de los dos sabía cómo resolver. Con el tiempo, las críticas de su suegra comenzaron a afectarlos más de lo que Mariana habría querido admitir. Alejandro intentaba balancear las cosas, pero se encontraba atrapado entre el amor por su familia y su compromiso con Mariana. Mi mamá solo quiere lo mejor para mí, decía él, intentando suavizar el conflicto, pero para Mariana, esas palabras eran como puñaladas. Sentía que, en cada comentario de su suegra, su valor como mujer y madre era cuestionado, y lo peor era que Alejandro parecía incapaz de defenderla de manera definitiva. Una noche en particular, después de que Alejandro regresó de una reunión familiar, Mariana notó que él estaba más distante de lo habitual. Él se sentó en el sofá sin mirarla, y cuando finalmente ella le preguntó qué le sucedía, él soltó un suspiro pesado y le dijo que su madre había insistido una vez más en que la relación con Mariana no le convenía. —¿Por qué no puedes decirle que te hace feliz estar conmigo? —le preguntó ella, tratando de no alzar la voz, aunque la frustración y la tristeza eran evidentes en su tono. Alejandro solo la miró, visiblemente incómodo, y le dijo que las cosas no eran tan simples. La conversación se fue tornando en una discusión, con Mariana intentando hacerle entender que ella no necesitaba ser aceptada por su familia para amar a Alejandro. —Si tú estás conmigo, eso es suficiente —le dijo, mirándolo a los ojos. Pero Alejandro, dividido entre el amor por su madre y su relación con Mariana, no sabía cómo responder. Parecía querer estar con ella, pero también deseaba que su familia estuviera de acuerdo con esa decisión. Para Mariana, esa situación era cada vez más dolorosa, pues sentía que estaba en una lucha constante, como si tuviera que demostrar su valor no solo a su pareja, sino a toda su familia. Poco a poco, lo que comenzó como un malestar ocasional se fue convirtiendo en una carga constante. Mariana se sentía atrapada en un juego donde siempre estaba en desventaja, donde cada vez que Alejandro volvía de una visita familiar, ella sabía que habría tensión, silencio o comentarios que la hacían sentir que no era suficiente. La familia de Alejandro comenzó a ser una presencia invisible en su relación, una sombra que estaba siempre al acecho, recordándole que para ellos nunca sería la mujer adecuada. Con el tiempo, Mariana empezó a sentir una mezcla de resentimiento y tristeza. Por más que intentaba ser paciente, apoyar a Alejandro y mostrarle su amor, cada vez que surgía una discusión, él parecía más inclinado a tomar el lado de su familia que a respaldarla a ella. Esto hacía que Mariana se sintiera sola, como si, en lugar de ser una pareja, estuviera luchando sola contra una muralla que no podía atravesar. Las palabras y dientes que su suegra le había dicho una vez, que ella solo le daría problemas a su hijo, resonaban en su mente cada vez que discutían. A veces, Alejandro trataba de consolarla, pero sin asumir una posición clara, lo cual la dejaba aún más confundida y frustrada. Las promesas y los sueños que habían compartido al inicio parecían desmoronarse lentamente, llenando sus días de discusiones y de un dolor que poco a poco iba equipsando la alegría que habían construido. Las palabras o yo o tu familia comenzaron a hacerse frecuentes, como un mantre desesperado de Mariana que deseaba que Alejandro finalmente tomara una decisión. Alejandro la miraba con tristeza, como si la situación también lo superara, pero su silencio y su falta de decisión eran para ella la confirmación de que él no estaba dispuesto a luchar por ella como ella esperaba. Las reuniones familiares de Alejandro se convirtieron en el detonante de sus conflictos. Cada vez que él iba a ver a su familia, Mariana sabía que regresaría con dudas, con esos silencios que tanto la lastimaban. Una noche, después de una fuerte discusión, Mariana le dijo entre lágrimas, yo vine aquí, a este país, para darle una vida mejor a mi hija, para trabajar, para construir algo, y parece que no soy suficiente para ti ni para tu familia. Alejandro, con el rostro cansado, intentó tomar su mano, pero ella se apartó, sintiendo que esa falta de apoyo de su pareja era una traición que se acumulaba día a día. Para Mariana, el amor que Alejandro le había prometido parecía desvanecerse cada vez que su familia se interponía entre ellos. Cada vez que él elegía el camino de la neutralidad, de no tomar una posición firme, ella sentía que el dolor aumentaba, que su valor como mujer y madre se ponía en duda. La familia de Alejandro, sin quererlo, había comenzado a destruir lo que ellos dos habían construido, y Alejandro, sin la fortaleza de enfrentar a su madre, parecía inclinarse más hacia la aprobación de su familia que hacia el amor de Mariana. Así, la relación que comenzó con un mundo de mil colores, con sueños y promesas de un futuro juntos, se fue tiñendo de sombras y de inseguridades. Mariana, quien al principio creía haber encontrado el amor verdadero, comenzó a cuestionarse si realmente valía la pena seguir luchando, si el sacrificio era sólo suyo o si Alejandro realmente estaba dispuesto a comprometerse. La tensión entre Mariana y la familia de Alejandro alcanzó un punto crítico una noche en que ambos fueron invitados a la casa de los padres de él para una cena familiar. Mariana, aunque sentía la incomodidad, decidió acompañarlo, esperando que su presencia pudiera demostrar que ella era una mujer comprometida, que estaba ahí para apoyar y amar a Alejandro, sin importar los prejuicios de su madre. Se preparó con esmero, eligiendo un vestido sobrio y discreto, y, con Valeria en casa bajo el cuidado de una vecina de confianza, se encaminó junto a Alejandro a lo que esperaba que fuera una noche de reconciliación y respeto mutuo. La casa de los padres de Alejandro era amplia y decorada con un estilo tradicional mexicano, llena de colores vivos y fotografías familiares enmarcadas en las paredes. Al llegar, Mariana notó de inmediato la tensión en el ambiente. Su suegra, una mujer de rostro serio y ojos calculadores, apenas le dedicó una sonrisa forzada antes de volver su atención a los platillos que estaba sirviendo en la mesa. El suegro de Alejandro, aunque más amable, también parecía evitar la mirada de Mariana, centrándose en preguntarle a su hijo sobre temas triviales como el trabajo o sus planes personales. Cada palabra que se intercambiaba en la mesa parecía cargada de un subtexto que sólo hacía aumentar la incomodidad de Mariana. La cena transcurrió en un silencio incómodo, interrumpido por preguntas directas de la madre de Alejandro, que más parecían reproches disfrazados de interés. Y como te las arreglas trabajando tanto y criando a una hija sola, preguntó su suegra, con un tono que dejaba entrever desaprobación. Mariana, tratando de mantener la calma, respondió con una sonrisa tensa, explicando que el esfuerzo era grande, pero que lo hacía por darle a su hija una vida mejor. Sin embargo, cada palabra suya parecía ser recibida con una mirada escéptica y juzgadora. A medida que la conversación avanzaba, Alejandro se sumía en un silencio cada vez más evidente. Mariana podía ver cómo evitaba participar, cómo bajaba la cabeza y fingía estar concentrado en su plato para evitar las miradas de su madre, que de tanto en tanto le lanzaba miradas significativas, como si esperara que él dijera algo, que tomara una posición. Era como si él estuviera entre dos mundos, incapaz de enfrentar la situación ni de ponerse de su lado, y eso solo hacía que Mariana se sintiera más sola y desprotegida. La situación estalló cuando la madre de Alejandro, ya cansada de la conversación superficial, decidió hacer un comentario que lo cambió todo. Con voz firme y una mirada fría, le dijo directamente a Alejandro, hijo, tú sabes que siempre hemos querido lo mejor para ti y creemos que todavía puedes tenerlo. Aún estás a tiempo de encontrar a alguien que realmente te complemente, alguien que no tenga cargas. La palabra cargas resonó en el aire como una sentencia. Mariana sintió como su rostro enrojecía y, sin poder contenerse, miró a Alejandro, esperando una reacción, una defensa, algo que mostrara que él la valoraba. Pero Alejandro solo agachó la cabeza, evitando su mirada, mientras se ponía visiblemente incómodo. En ese instante, Mariana comprendió que, para él, enfrentar a su madre era una batalla, ya que no estaba dispuesto a pelear. Su corazón se llenó de una mezcla de humillación y tristeza, sintiendo que no solo estaba siendo juzgada por la familia de Alejandro, sino que él mismo, al no intervenir, estaba permitiendo que la lastimaran. Al ver que la tensión aumentaba y que todos los ojos estaban sobre él, Alejandro se levantó de la mesa sin decir una palabra y se dirigió a la cocina, donde había dejado una botella de tequila que, al parecer, su suegro había servido en algún momento de la noche. Mariana observó con incredulidad como él, en lugar de enfrentar la situación o de defenderla, optaba por servirse un trago. Con manos temblorosas y el rostro visiblemente afectado, Alejandro llenó el vaso y bebió de un solo trago, como si quisiera ahogar en alcohol la incomodidad que sentía. La madre de Alejandro, por su parte, no ocultó su desagrado al verlo beber de esa manera. Eso es lo que haces cuando las cosas se ponen difíciles, Alejandro le dijo con un tono de desaprobación que solo hizo aumentar la tensión en el ambiente. Pero él, en lugar de responder, solo se sirvió otro trago y regresó a la mesa con una mirada perdida, como si su única manera de lidiar con el conflicto fuera evadiéndolo. Mariana lo miraba, tratando de entender lo que pasaba por su mente, pero al mismo tiempo sintiéndose cada vez más decepcionada. Era como si Alejandro no pudiera o no quisiera enfrentar los problemas, como si el peso de la desaprobación de su familia fuera más fuerte que el amor que decían compartir. Ese segundo vaso de tequila, que Alejandro bebió en silencio y con una expresión de derrota en el rostro, fue para Mariana una señal clara de que él no estaba dispuesto a luchar por ella. Sintió que, en ese momento, él elegía el camino de la evasión en lugar de enfrentarse a los comentarios y dientes de su madre. La velada continuó en un silencio opresivo. Alejandro, sumido en su bebida, parecía haberse desconectado por completo de lo que sucedía en la mesa. Su madre, satisfecha al ver que su hijo no había salido en defensa de Mariana, esbozó una sonrisa apenas perceptible, como si hubiera ganado una batalla silenciosa. Para Mariana, el dolor era insoportable. Cada sorbo de tequila que Alejandro daba era una confirmación de que ella estaba sola en esa lucha, de que él no estaba dispuesto a defenderla ni a enfrentar el conflicto. Finalmente, sintiéndose humillada y con el corazón roto, Mariana decidió levantarse de la mesa y salir de la casa sin decir una palabra. Su único deseo en ese momento era escapar de la escena que acababa de presenciar, de la impotencia de ver a la persona que amaba evitar el conflicto y refugiarse en el alcohol en lugar de luchar por ella. Alejandro, al verla partir, apenas la miró, como si el peso del conflicto fuera demasiado para él y prefería no confrontarlo. La indiferencia en su mirada fue para Mariana la confirmación de que quizás nunca había sido su prioridad, de que la familia siempre había estado por encima de ella. Esa noche, mientras caminaba sola de regreso a su departamento, Mariana sintió como las lágrimas brotaban de sus ojos. No era sólo el dolor de las palabras de su suegra lo que la lastimaba, sino la falta de apoyo de Alejandro, su incapacidad de enfrentar la situación y defenderla. Sintió que todo lo que habían construido se desmoronaba en ese silencio, en esa falta de valentía de alguien que, aparentemente, la amaba, pero que no estaba dispuesto a luchar por ella cuando más lo necesitaba. La relación entre Mariana y Alejandro se volvió insostenible. La noche de la cena en casa de su suegra fue sólo el comienzo de una serie de tensiones y desacuerdos que fueron desgarrando poco a poco lo que una vez fue un amor lleno de promesas y sueños. Alejandro, en lugar de enfrentar la situación y defender a Mariana, comenzó a refugiarse más en el alcohol. Al principio, ella intentaba comprenderlo, justificando que quizá el estrés lo estaba superando, pero con el tiempo, sus escapadas al fondo de la botella se volvieron cada vez más frecuentes, especialmente después de cada discusión sobre su familia. Era como si, en lugar de encontrar fuerzas para hacer frente a los problemas, Alejandro eligiera el camino de la evasión, dejándola sola en esa batalla silenciosa. Una noche, después de que él había prometido hablar con su madre y poner un límite, llegó a casa tambaleándose, con los ojos rojos y el aliento impregnado de alcohol. Mariana, harta de excusas y promesas vacías, lo enfrentó con la tristeza acumulada en su voz. Alejandro, dijiste que esta vez sería diferente. Me prometiste que ibas a hablar con tu madre, que ibas a poner un alto a esto, le dijo, tratando de mantener la calma, aunque sentía como su corazón latía con fuerza. Alejandro la miró, esquivando su mirada, y, con voz pastosa, le respondió, es que, no entiendes, es mi mamá, y no puedo simplemente hacerle eso. Tú sabes cómo es. La frustración en Mariana se transformó en rabia. ¿Entonces prefieres quedarte al lado de tu madre y no al mío? ¿Es más importante la opinión de alguien que ni siquiera me respeta? Su voz se quebró, pero Alejandro, en lugar de darle una respuesta sincera, simplemente se encogió de hombros, como si no supiera qué decir. Mariana sintió una punzada de dolor, dándose cuenta de que sus palabras caían en un vacío, de que cada promesa que él hacía era sólo otra forma de evadir la realidad. Las cosas se complicaron aún más cuando Alejandro perdió su empleo. Sus ausencias y su comportamiento errático habían terminado por agotar la paciencia de su jefe, quien le dio un ultimátum que él ignoró. De pronto, la estabilidad económica que compartían se vino abajo y Mariana comenzó a sentir la presión de pagar el alquiler y las facturas por su cuenta. La situación en casa se volvió aún más tensa, con Alejandro pasando sus días sin rumbo y refugiándose cada vez más en el alcohol. Cada promesa que hacía, cada vez que le decía que esta vez sí cambiaría, sólo la desgastaba más, porque las palabras vacías y el olor a alcohol se habían vuelto sus únicas respuestas. La tensión en casa empezó a afectar también a Valeria, quien no tardó en percibir el deterioro de la relación entre su madre y Alejandro. Su situación en la escuela empeoraba, pues su torpe inglés y su dificultad para adaptársela hacían blanco de las burlas de sus compañeros. En más de una ocasión, Mariana la encontró llorando en su habitación después de la escuela. ¿Por qué se ríen de mí, mamá? Dicen que soy diferente, que no tengo un papá, le dijo Valeria, con lágrimas en los ojos. Mariana, sin saber cómo responder, la abrazaba con fuerza, tratando de consolarla, aunque en el fondo sentía que la situación se le escapaba de las manos. Una noche, después de otra discusión intensa, Mariana no pudo contener más sus emociones. Alejandro, ¿no ves cómo esto nos está afectando a todos? Valeria está sufriendo en la escuela, tú has perdido el trabajo y aquí sigo yo, esperando que cambies, esperando que tengas el valor de enfrentar las cosas. Alejandro, visiblemente afectado por el alcohol, solo la miró con ojos enrojecidos y le dijo, mañana, mañana voy a hablar con mi mamá y voy a buscar trabajo otra vez. Te lo juro, esta vez será diferente. Pero Mariana ya no creía en sus promesas. Cada mañana que él pronunciaba se había convertido en otro clavo en el ataúd de su relación. Cada vez que él le prometía que hablaría con su madre o que dejaría el alcohol, terminaba haciendo lo contrario, dejando que la situación se deteriorara cada vez más. Para ella, era una tortura escuchar una y otra vez esas palabras vacías, ver cómo él se debilitaba ante la presión de su madre y se refugiaba en el alcohol en lugar de hacer algo al respecto. Con el paso de los días, el deterioro de Alejandro se hizo más evidente. Sus ausencias y sus mentiras aumentaban y Mariana empezó a sentir que el hombre que amaba ya no existía, que se había convertido en una sombra, en alguien irreconocible. Una noche, después de otra promesa incumplida, Mariana le dijo con voz firme, Alejandro, si no puedes ponerle un alto a tu madre, si no puedes dejar de beber, entonces esto no tiene sentido. No puedo seguir viendo cómo destruyes todo lo que hemos construido. Él, en lugar de responderle con una disculpa o una promesa sincera, solo alzó los hombros y le dijo, no es tan fácil, Mariana. Tú no entiendes lo difícil que es enfrentarla. Ella es mi madre. Esas palabras fueron como una puñalada para Mariana, quien sintió que toda la relación había sido un engaño, una ilusión en la que solo ella creía. En ese momento, comprendió que, por más amor que sintiera, no podía salvar a alguien que no quería salvarse a sí mismo. Mientras la relación se desmoronaba, Mariana sentía que su vida también lo hacía. La presión económica y emocional la desgastaban y el dolor de ver a su hija sufrir en la escuela le rompía el corazón. Valeria, cada vez más retraída, se alejaba también de su madre y Mariana sabía que, en parte, era por la situación con Alejandro. Era como si su hija reflejara en silencio el caos que había invadido su hogar, un caos del cual ella ya no sabía cómo escapar. Alejandro continuaba prometiendo cambios que nunca llegaban. Una noche, cuando Mariana le dijo que no podía seguir así, él la miró con una sonrisa triste y le respondió, mañana lo haré, Mariana. Mañana cambiaré todo. Pero esa misma noche, antes de que pudiera irse a dormir, él desapareció para refugiarse en el bar de la esquina, como si esas promesas no fueran más que palabras vacías que olvidaría en cuanto el primer trago tocara sus labios. Mariana, sola en el departamento y con la angustia a flor de piel, comprendió que había llegado a un punto sin retorno. Su relación se había convertido en un círculo vicioso de promesas rotas y decepciones y mientras Alejandro continuara evitando el conflicto y sumergiéndose en el alcohol, ella sólo podría ver cómo todo se desmoronaba a su alrededor. Pasaron unas semanas en las que, después de tocar fondo, Alejandro logró conseguir un nuevo empleo. Era un puesto sencillo en una empresa de mantenimiento, un trabajo que no le ofrecía el mismo salario que su antiguo empleo, pero que le permitía volver a estabilizarse y, lo más importante, contribuir con los gastos del hogar. Para Mariana, esta noticia trajo un alivio económico, una tregua en medio de la tensión que había envuelto su vida en los últimos meses. Sin embargo, aunque los problemas financieros se apaciguaron un poco, el peso emocional de su relación seguía desgastándola día a día. Alejandro comenzó a esforzarse por mantener una rutina más estable, llegando a casa a tiempo y, por momentos, tratando de reducir el consumo de alcohol. Pero Mariana sabía que sus problemas no desaparecían tan fácilmente. Las discusiones sobre su familia y su dependencia hacia el alcohol seguían latentes, como una sombra siempre presente que ningún empleo podía borrar. Y, a pesar de que Alejandro intentaba ser más constante, había algo que impedía que Mariana se sintiera verdaderamente en paz. Aún así, la situación se complicaba con un nuevo factor que Mariana no había anticipado, la relación que Alejandro había comenzado a formar con su hija, Valeria. Con el paso de los días, Alejandro se había convertido en una figura de apoyo y refugio para la adolescente. A pesar de sus propios problemas, él lograba conectar con Valeria de una manera que Mariana, por más que quisiera, no siempre podía. En cada conversación, en cada risa compartida, Alejandro llenaba el vacío de una figura paterna que Valeria había anhelado en silencio, convirtiéndose en alguien fundamental en su vida. Para Valeria, Alejandro era el primer hombre que, aunque no era su padre biológico, le daba esa seguridad y compañía que tanto había necesitado. Él la escuchaba, le hacía bromas e incluso le enseñaba cosas prácticas, como arreglar un electrodoméstico o alguna tarea sencilla de la casa. Era en esos momentos de conexión cuando Mariana veía la profunda complicidad que existía entre ambos y no podía evitar sentir una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que, a pesar de sus defectos, Alejandro se había convertido en un pilar emocional para su hija, un vínculo que ella misma no quería romper. Sin embargo, cada vez que veía a Alejandro con Valeria, el dilema en su corazón se volvía más grande. Mariana se encontraba atrapada entre dos tipos de sufrimiento, el dolor de continuar en una relación que la desgastaba y le causaba una profunda tristeza, y el temor a desestabilizar la vida de su hija si decidía poner fin a esa relación. La dependencia emocional y económica que sentía hacia Alejandro iba creciendo y, a pesar de los problemas, se sentía cada vez menos capaz de alejarlo de su vida. El conflicto entre su amor propio y el bienestar de Valeria era devastador. En una ocasión, después de una discusión sobre el control de su madre en la relación, Mariana le dijo con voz quebrada, Alejandro, esto nos está destruyendo, tú y yo no estamos bien, pero Valeria, ella te necesita. Él, mirándola con cierta tristeza, respondió, yo también necesito estar aquí, Mariana. No sólo por ti, sino por Valeria. Ella es como mi hija. Esas palabras, aunque parecían llenas de cariño, también tenían un tono de resignación que a Mariana le dolía escuchar. Era como si Alejandro quisiera quedarse, pero sin comprometerse a resolver sus propios conflictos. A medida que pasaban los días, Mariana intentaba convencerse de que las cosas podrían mejorar, de que quizás el tiempo y el empleo nuevo ayudarían a Alejandro a estabilizarse. Pero en el fondo de su corazón, sabía que esta dependencia no era sana, que no podía sostener su vida en base a una relación que parecía construirse sobre la necesidad y no sobre un amor auténtico y constante. Sin embargo, el rostro de su hija, que se iluminaba cada vez que Alejandro llegaba a casa, hacía que esa idea se desmoronara cada vez. El dilema la atormentaba, si ponía fin a la relación, su hija perdería a alguien que, a su manera, había sido una figura importante, un refugio en medio de sus propias inseguridades y dificultades. Pero, si continuaba en la relación, sabía que estaba sacrificando su propio bienestar y sometiéndose a una dependencia emocional y económica que la desgastaba y la mantenía en un constante estado de tensión y angustia. Era como si cada decisión implicara un sacrificio, como si no hubiera una salida fácil que le permitiera equilibrar el bienestar de su hija con el suyo. Un día, durante una conversación con Alejandro después de que Valeria se había ido a dormir, Mariana intentó una vez más explicarle lo que sentía. Alejandro, yo no puedo seguir así. Cada vez que intentamos hablar de lo que nos duele, tú te escapas. Yo sé que tienes problemas con tu familia, que esto no es fácil para ti, pero necesito saber si en verdad estás dispuesto a cambiar. Alejandro, evitando su mirada y buscando refugio en el vaso de agua que sostenía, solo murmuró, Mariana, estoy aquí, ¿no? Eso debería decirte algo. Ella sintió que su respuesta, aunque cargada de verdad, era insuficiente. Su presencia en casa, sus esfuerzos en el trabajo y su vínculo con Valeria habían creado una situación en la que ni él ni ella podían desprenderse del otro. Mariana, a pesar de la tristeza y el dolor que sentía, no podía ignorar el apoyo que Alejandro brindaba a su hija. Cada día que pasaba sin que él se alejara, más se convencía de que, de alguna manera, su estabilidad como familia dependía de él. Así, atrapada entre el amor por su hija y su propia necesidad de paz, Mariana se encontró en una relación de dependencia extrema. Alejandro, aunque intentaba mantener la estabilidad económica y emocional, no lograba resolver sus propios conflictos y eso la asumía en un mar de dudas. Sentía que cada vez que consideraba la posibilidad de poner fin a la relación, algo dentro de ella la detenía, la mirada de Valeria, la risa compartida entre ellos y ese anhelo profundo de que, de alguna forma, él cambiara y se convirtiera en el hombre que ambos necesitaban. La relación, cada vez más frágil, pendía de un hilo que Mariana no sabía si debía cortar. Sabía que la vida de Valeria, y quizás hasta la suya propia, dependía del vínculo con Alejandro, un vínculo que parecía ser tanto una fortaleza como una cadena que la mantenía atrapada en una situación dolorosa. La relación entre Mariana y Alejandro se volvió un ciclo doloroso y cada vez más caótico, atrapado en una mezcla de amor genuino, dependencia y promesas rotas. Cada vez que Alejandro intentaba estabilizarse, el vínculo con su madre y su apego a la familia generaban conflictos que lo hacían caer de nuevo en sus viejos hábitos. A menudo, desaparecía por un par de días, sin aviso, sin explicación, y Mariana ya sabía dónde estaba, en casa de su madre, quien aprovechaba esos momentos para recordarle que él tenía un deber hacia ella y hacia la familia. Al regresar, Alejandro se encontraba con Mariana, cansada y frustrada, pero con una dependencia que le impedía dejarlo ir. Una noche, después de haber estado ausente todo el fin de semana, Alejandro volvió a casa visiblemente agotado. Mariana lo recibió con una mezcla de alivio y furia contenida. ¿Dónde has estado? Te fuiste sin decir nada, otra vez. Alejandro, no puedo seguir así, le dijo, tratando de contener las lágrimas, pero la voz se le quebró al final. Él, con una mirada cansada y llena de culpa, se acercó lentamente y le dijo en voz baja, Mariana, sabes que mi mamá necesita de mí. No puedo dejar de verla, por más que intente, siempre me llama, siempre me dice que me necesita. Es mi familia, Mariana. Ella lo miró, incrédula, y respondió, con la voz llena de dolor, ¿y qué pasa conmigo, Alejandro? ¿Qué pasa con Valeria? ¿No somos también tu familia? Nos dejas de lado cada vez que tu madre te llama, como si no significáramos nada. Alejandro bajó la mirada, incapaz de responder, y trató de tomarle la mano, pero Mariana la retiró, herida y agotada. No puedes hacer esto, no puedes desaparecer y volver como si nada. Ya no sé cuánto más puedo soportar. Mariana, lo lamento, sé que estoy fallando, pero no sé cómo manejar todo esto. A veces siento que tú y yo, nuestra vida juntos, es todo lo que quiero, pero Alejandro se detuvo, como si las palabras no fueran suficientes para explicar el conflicto que sentía entre su amor por ella y su sentido de deber hacia su madre. Pero nada, Alejandro, si me quisieras de verdad, no me dejarías sola cada vez que tu madre te necesita, le respondió Mariana, sintiendo que sus palabras eran tanto un reproche como una súplica. En ese momento, Alejandro suspiró y murmuró, tú sabes que te amo, Mariana, ¿acaso no lo ves? Pero para ella, el amor ya no era suficiente. Mariana sintió que cada palabra que él decía estaba llena de sinceridad, pero también de debilidad, de una falta de compromiso que la lastimaba profundamente. Alejandro, yo también te amo, pero no puedo seguir atada a alguien que no sabe elegir, alguien que se va cuando más lo necesito, le respondió, con la voz quebrada por la tristeza. Alejandro se acercó de nuevo, esta vez logrando tomar su mano, y le dijo, no quiero perderte, Mariana. No quiero que te sientas así, pero también tengo que estar ahí para mi madre, ¿no lo entiendes? La mezcla de cariño y resentimiento en el rostro de Mariana era evidente. Lo miró, viendo en el tanto al hombre del que se había enamorado como al que la lastimaba con su indiferencia. ¿Y yo qué, Alejandro? ¿Nosotros qué? No puedes querer a dos familias, no cuando la tuya me hace tanto daño, le respondió, soltándose de su agarre. Alejandro suspiró, incapaz de encontrar una respuesta que resolviera esa contradicción y volvió a prometer lo mismo de siempre. Voy a cambiar, Mariana. Voy a aprender a dividir mi tiempo, a estar aquí cuando me necesites. Dame otra oportunidad. Pero para Mariana, esas palabras se habían vuelto vacías. Aún así, cada vez que él le prometía un cambio, una parte de ella quería creerle. Lo amaba de una forma que dolía, de una forma que la mantenía atada, incapaz de dejarlo, aun cuando cada promesa rota aumentaba la herida. Al mismo tiempo, el miedo de perder el sustento económico y la figura paterna para Valeria la paralizaban. Sentía que, si lo dejaba ir, el vacío en su vida y en la de su hija sería demasiado grande. En una de esas noches de discusiones y promesas, Mariana lo miró, intentando una última vez hacerle entender lo que estaba en juego. Alejandro, ¿qué pasa cuando te vas? ¿Sabes cómo me siento? Siento que me dejas sola, que te importa más mantener contenta a tu familia que a mí, a nosotras. No puedo vivir así. Yo necesito a alguien que esté aquí, que no se escape cada vez que las cosas se complican. Alejandro, visiblemente afectado, respondió, Mariana, lo intento, pero esto es lo que soy. No puedo cambiar lo que siento por mi familia, pero te juro que quiero hacer esto funcionar, ¿por qué no confías en mí? Dame tiempo. Ella cerró los ojos, queriendo creerle, pero sabía que las palabras de Alejandro no bastaban, que cada vez que él prometía cambiar, su dependencia hacia su madre y el alcohol terminaban llevándolo de nuevo a las mismas acciones. Las idas y venidas de Alejandro no sólo afectaban a Mariana, sino también a Valeria. La adolescente, cada vez más apegada a él, notaba la tensión y el dolor en su madre cada vez que él se iba sin explicación. Una noche, mientras Mariana se sentaba en la sala, pensativa y angustiada, Valeria se acercó y le preguntó en voz baja, mamá, ¿por qué Alejandro siempre se va? ¿Es porque no nos quiere? Mariana sintió que su corazón se rompía un poco más al escuchar esas palabras y, conteniendo las lágrimas, abrazó a su hija y le respondió, no, cariño. Él nos quiere. Sólo, sólo está pasando por cosas que no entiende. A pesar de todo, Mariana no podía dejarlo. La dependencia había crecido tanto que el sólo pensamiento de perder a Alejandro le parecía insoportable. Era como si, con cada promesa rota y cada ausencia, su necesidad de él se hiciera más fuerte, aunque en lo profundo de su corazón supiera que esa relación la estaba destruyendo. Alejandro era la fuente de su amor y su dolor, alguien a quien amaba profundamente, pero que, a la vez, le causaba un sufrimiento que no podía ignorar. Una noche, después de que él volviera de otra de sus ausencias, Mariana lo confrontó una vez más, con lágrimas en los ojos. Alejandro, ¿por qué no podemos ser una familia? ¿Por qué siempre tienes que elegir entre nosotros y ellos? No entiendes que esto nos está destruyendo. Él la miró con dolor y, en voz baja, le respondió, Mariana, estoy aquí, ¿no? ¿Acaso no significa nada? Las palabras de Alejandro resonaban en su mente cada vez que él prometía quedarse, cada vez que, al llegar, intentaba abrazarla y consolarla como si sus ausencias no significaran nada. Pero ella sabía que cada día que pasaba, cada promesa vacía y cada conflicto no resuelto la hundían más en una dependencia que no podía romper. Lo amaba profundamente y, al mismo tiempo, cada vez más, deseaba poder dejarlo ir, aunque en el fondo no sabía si alguna vez sería capaz de hacerlo. Mariana, agotada y sumida en un torbellino de emociones, decidió una noche buscar el consejo de su amiga Gloria, una mujer sensata y comprensiva que había estado a su lado en los momentos difíciles. Sentadas en un pequeño café de la ciudad, Mariana sintió que, por primera vez en meses, podía sincerarse, desahogar todo lo que llevaba dentro. No sé qué hacer, Gloria, le dijo, con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa. Siento que estoy atrapada en esta relación. Lo amo, pero también me duele. Y, al mismo tiempo, siento que no puedo dejarlo, sería como quitarle a Valeria la única figura paterna que ha tenido, y sin su apoyo, no sé cómo haría para mantenernos a flote. Gloria la miró con compasión, escuchando en silencio mientras Mariana desgranaba cada detalle de su situación. Cuando terminó, Gloria suspiró y tomó su mano con ternura. Mariana, tienes que ver las cosas desde afuera. Desde donde yo lo veo, esa relación te está lastimando mucho. No importa cuánto se quieran tú y Alejandro, ambos se están haciendo daño. No es sano para ti y no es sano para él. No puedes cargar con toda esta responsabilidad sola. Mariana bajó la mirada, sintiéndose avergonzada por el hecho de que, en el fondo, sabía que su amiga tenía razón. Pero, Gloria y Valeria, ella está tan unida a Alejandro. Lo ve como un padre. Si lo dejo, ¿qué será de ella? ¿Cómo le explico que su familia, por fin estable, se viene abajo otra vez? No quiero ser egoísta y pensar sólo en mí, no puedo quitarle esa estabilidad a mi hija, murmuró Mariana, entrelazando los dedos nerviosamente. La culpa de poner su propio bienestar por encima del de su hija la aplastaba, haciéndola sentir que cualquier pensamiento de separarse de Alejandro era un acto de traición hacia Valeria. Gloria le dedicó una mirada comprensiva, pero firme. Entiendo que sientas que él le da algo importante a Valeria, ¿pero a qué costo, Mariana? Si tú te abandonas por completo, si te sigues perdiendo en esta relación, ¿qué ejemplo le estás dando a tu hija? Ella merece ver a su madre fuerte, feliz, plena. Valeria necesita una figura paterna, pero ¿realmente es Alejandro el modelo que quieres para ella? La pregunta de Gloria cayó como una pesada loza en el corazón de Mariana. Sabía que había algo de verdad en sus palabras, pero el peso de la responsabilidad y el miedo a desmoronar la frágil estabilidad de su hija la mantenían atada. Gloria, cada vez que pienso en dejarlo, siento que le estoy arrancando la felicidad a Valeria, confesó Mariana, con los ojos llenos de lágrimas. Y no es sólo eso, también está el tema del dinero. No gano lo suficiente para cubrir todos los gastos. Alejandro ayuda con más de la mitad, ¿y si se va? No sé cómo vamos a salir adelante. Sé que debería pensar en mí, pero, si lo hago, también las dejo a ella sin un padre, sin seguridad, ¿qué clase de madre sería si me preocupo sólo por lo que yo quiero? Gloria la miró con un profundo pesar. Mariana, nadie está diciendo que pienses sólo en ti, pero tampoco puedes olvidarte de tus propias necesidades. Es posible encontrar un equilibrio. Tú no mereces vivir así, atrapada en un círculo de dependencia, sacrificándote siempre por los demás sin pensar en tu propio bienestar. Si sigues poniendo a todos antes que a ti misma, esta relación te va a consumir. Mariana suspiró, sintiendo como el dilema en su corazón se volvía cada vez más grande y doloroso. No sé cómo hacerlo, Gloria. No sé cómo encontrar ese equilibrio. Si lo dejo, Valeria perderá su figura paterna, su apoyo, y nuestra estabilidad económica se va al suelo. No quiero ser egoísta, pero tampoco quiero seguir viviendo así. Su voz era apenas un susurro, cargado de angustia y desesperanza. Gloria tomó un sorbo de su café, intentando transmitirle fuerza. Mariana, nadie dijo que tomar una decisión así fuera fácil. Pero también es importante que recuerdes que tu felicidad y tu paz mental también cuentan. Y aunque ahora sientas que separarte de él sería quitarle algo a Valeria, ¿no crees que, a largo plazo, ella preferiría ver a su madre siendo feliz y libre, en lugar de atrapada en una relación que sólo te trae sufrimiento? Pero Mariana sólo podía pensar en la imagen de su hija, que cada día volvía del colegio y buscaba el cariño y el apoyo de Alejandro. Veía la sonrisa de Valeria cuando él le enseñaba alguna broma, o como sus ojos se iluminaban cuando él le preguntaba sobre su día. Romper esa conexión no sólo le dolía a Mariana, sino que la hacía sentir como si estuviera traicionando la felicidad de su hija, quitándole algo que tanto había anhelado y encontrado finalmente en Alejandro. Gloria, he intentado salir de esta relación tantas veces, pero cada vez que lo pienso, siento que algo en mí no me deja hacerlo. Siento que le fallo a Valeria, que la dejo sin un padre, sin esa estabilidad que tanto le ha costado construir. Y sé que mi bienestar importa, pero ¿a qué costo? No quiero ser la razón por la que ella vuelva a sentirse sola o desprotegida, ¿cómo puedo dejarlo, sabiendo lo que él representa para ella? Gloria suspiró, comprendiendo el peso de la decisión que su amiga enfrentaba. Mariana, no tienes que decidir ahora mismo. Sólo quiero que sepas que mereces algo mejor, que no tienes que seguir en una relación que te lastima sólo por miedo al futuro. Valeria necesita estabilidad, sí, pero también necesita ver a su madre feliz, necesita ver que no te sacrificas sin límites. Piensa en lo que quieres enseñarle sobre el amor, sobre lo que significa una relación saludable. Mariana miró a su amiga con lágrimas en los ojos, atrapada en la encrucijada de lo que deseaba y de lo que sentía que debía hacer. Sabía que Gloria tenía razón, pero el miedo a desmoronar la vida de su hija y la dependencia económica y emocional que sentía hacia Alejandro la inmovilizaban. Sabía que esa relación, aunque cargada de amor, estaba también llena de dolor y de sacrificios que la estaban desgastando. Sin embargo, el peso de la responsabilidad hacia su hija y el temor a enfrentar la incertidumbre de una vida sin Alejandro eran barreras que, por el momento, no sabía cómo superar. En silencio, Gloria la abrazó, entendiendo que a veces las decisiones más difíciles son las que más tiempo requieren. Mariana, aún atrapada en su dilema, suspiró con un nudo en la garganta, preguntándose si algún día encontraría el valor para elegir entre el sacrificio por los demás y la búsqueda de su propia felicidad. La historia de Mariana y Alejandro es un ejemplo claro de cómo el amor, cuando está entrelazado con la dependencia emocional y económica, puede convertirse en una fuente de dolor y frustración. En el caso de Mariana, la dependencia se vuelve aún más compleja debido al vínculo paternal que Alejandro ha establecido con su hija, Valeria, lo cual añade otra capa de complejidad y compromiso a la relación. Desde una perspectiva psicológica, esta relación encapsula lo que muchos expertos han descrito como una amalgama de necesidades, donde las carencias afectivas y económicas interactúan de una forma que crea una relación disfuncional y difícil de romper. Sigmund Freud hablaba de la dependencia psíquica que se establece cuando una persona ve en otra la proyección de su seguridad emocional y, en muchos casos, económica. Para Mariana, Alejandro representa tanto el sustento material como un apoyo emocional para su hija, lo cual refuerza el vínculo y hace que salir de la relación parezca una traición hacia ella misma y hacia su hija. En términos de Freud, Mariana estaría atrapada en una transferencia donde las figuras de apego, Alejandro y la madre, se mezclan en su mente, haciendo que su necesidad de amor y protección sea el factor dominante en la relación, a pesar de que ésta le cause sufrimiento. Piaget, por su parte, estudió el desarrollo cognitivo y emocional de las personas y señalaba que las experiencias en relaciones disfuncionales pueden llevar a patrones de pensamiento distorsionados, donde se justifica el sufrimiento como una prueba de amor. Mariana ha llegado a confundir sus propios deseos y necesidades con los de su hija y, en ese proceso, su bienestar y amor propio han pasado a segundo plano. En lugar de preocuparse por su crecimiento y autonomía, se ha centrado en la satisfacción de necesidades externas, lo que refuerza el ciclo de dependencia. Carl Rogers, quien enfatizaba la importancia de la autoaceptación y la autenticidad en las relaciones, plantearía que Mariana necesita redescubrir su valor propio y establecer límites claros. En este caso, el amor que siente por Alejandro es genuino, pero, como bien señala Rogers, el amor propio es la base de cualquier relación saludable. Cuando Mariana permite que su vida esté dictada por las necesidades de otros, pierde su autenticidad y, en consecuencia, su felicidad. Según Rogers, el amor verdadero no debe basarse en la dependencia, sino en la libertad de elegir y en la posibilidad de crecer juntos sin sacrificar la propia identidad. Victor Frankl, otro reconocido psicólogo, argumentaba que el sentido de vida es fundamental para encontrar la verdadera felicidad. Mariana, atrapada en una relación de dependencia, ha dejado de lado su propósito personal y ha subordinado su valor al de su relación. Para Frankl, el sentido de vida debería estar basado en valores profundos y en el amor propio y no en el sacrificio constante que lleva a una autoanulación. En este sentido, Mariana debe recordar que su vida tiene un propósito más allá de ser la base de la estabilidad de su hija, también merece ser feliz y crecer como persona. Rolando Goicochea, por su parte, aborda el tema del amor propio como un camino indispensable para romper con los vínculos de dependencia. Goicochea señala que el amor propio es un acto de protección personal y una guía hacia relaciones sanas. Para Mariana, fortalecer su amor propio implica reconocer que, aunque hay amor en su relación con Alejandro, también hay una dependencia insana que le está causando daño. Goicochea enfatiza que, el verdadero amor no es sacrificio constante, sino equilibrio y respeto mutuo. Mariana, al trabajar en su amor propio, aprenderá que su valor no depende de mantener una relación a cualquier costo, sino de su capacidad de encontrar paz en su interior, sin depender de alguien que no le da estabilidad emocional. Entonces, ¿cuál es el mejor consejo para no sufrir por amor? Como indica Goicochea, la clave está en construir apegos sanos con personas sanas. La dependencia, tanto emocional como económica, debilita las relaciones y genera sufrimiento. Para evitar caer en una relación de dependencia, es fundamental cultivar el amor propio y rodearse de personas que también busquen el crecimiento y el respeto mutuo. Mariana puede aprender que su bienestar y el de su hija no dependen de aferrarse a una relación que le hace daño, sino de trabajar en su autonomía emocional y en su capacidad para establecer límites saludables. Este consejo es aplicable para cualquiera que busque una relación estable y enriquecedora. No bases tu felicidad en alguien más, ni permitas que la dependencia determine tu vida. El amor propio, el respeto y la autonomía son los pilares de una relación sana. Y aunque no siempre es fácil romper con una relación de dependencia, la recompensa es una vida llena de paz y crecimiento personal, donde la felicidad no está condicionada a la presencia de alguien más. En el próximo capítulo, veremos cómo Mariana comienza a trabajar en su amor propio y en las lecciones que ha aprendido de psicólogos como Goicochea y Frankl. Empezará a cuestionarse si realmente es posible mantener una relación en la que constantemente se siente herida y atrapada. Con la ayuda de Gloria y su fortaleza interna, Mariana empezará a dar los primeros pasos hacia una vida más plena y saludable. ¿Finalmente decidirá dejar una relación que la daña? ¿Será capaz de encontrar un equilibrio entre su bienestar y el de su hija? ¿Cómo influirá el amor propio en este proceso de transformación? No te pierdas el próximo capítulo, donde profundizaremos en la historia de Mariana y cómo encuentra el coraje para tomar decisiones difíciles. Recuerda que en el primer comentario encontrarás el enlace al curso Reto 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, una herramienta invaluable para ayudarte a construir relaciones más sanas y a reencontrarte con tu verdadero valor. Suscríbete y permanece atento, porque este camino de transformación apenas comienza. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!